Bienvenido seas una vez más querido suscriptor a este tu canal en donde encontrarás toda la información en español referente a la mejor voz del mundo Dimash Goudai Bergen. El día de hoy conoceremos el secreto detrás de la brutal voz de Dimash y cómo es que logró conseguir sus seis octavas. Tiempo atrás había doblado esta entrevista de Dimash en donde hablaba de sus seis octavas y cómo logró conseguirlas. Lamentablemente YouTube me bloqueó ese vídeo pero hoy te traigo de nueva cuenta lo que dijo Dimash en esa entrevista. La entrevistadora le hace las siguientes preguntas a Dimash que son sumamente interesantes. Dimash, ¿cómo aumentaste tu rango vocal? ¿Cuatro o seis octavas? ¿Cómo ampliar la voz? ¿Es un regalo de la naturaleza, los músculos de la laringe o los entrenamientos diarios? ¡Revela el secreto mágico! Durante más de 20 años he estado estudiando en instituciones de educación musical. Ahora tengo 25 años. Cada año tengo que trabajar duro para mejorar mi conocimiento. Mucha gente dice 1% de talento, 99% de trabajo duro. A través del trabajo duro una persona mejora. A través del trabajo duro una persona crece. Pero aún así es en primer lugar un don natural. Y debemos perfeccionar ese don que Dios nos ha confiado, practicando todos los días o durante el día. Realmente es como un deporte, requiere de mucho entrenamiento. Si es un gran deporte, pero no todos pueden aumentar su voz a tres octavas si lo desea. Estás aumentando tu propia escala un poco, o de repente te das cuenta que puedes cantar fácilmente cuatro escalas en las canciones. Ha habido un momento en el que pensaste, oh, hoy alcancé otra meta, subí otro paso. O un día de repente te diste cuenta de que tenías seis octavas. No, es por supuesto. La voz la da la naturaleza. Pero también es el resultado de practicar la voz. Se puede usar la voz con el tiempo. Y con la experiencia puedes ir aumentando tres tonos más aproximadamente. Tratando de aumentar tres tonos en notas altas y tres tonos en notas bajas. ¿Cuál es tu nota más baja? Mmm, no recuerdo. Cada vez es diferente. ¿Y cuál es tu nota más alta? También, cada vez es diferente. Cuando la gente habla sobre el alcance de mi voz, seis octavas o cinco octavas, la verdad es que deseo que no le presten demasiada atención. Esta es solo mi herramienta, pero espero que a través de mi música todos salgan temporalmente de la vida cotidiana, trivial y entren en un mundo de sueños musicales que yo tejo para ellos. Me parecía sumamente importante volver a subir este video ya que Dimash pocas veces ha hablado en alguna entrevista de su rango vocal. Ahora sabemos que el talento no es suficiente cuando no es acompañado de trabajo duro. Y Dimash es el ejemplo perfecto de que el trabajo constante refleja cambios constantes. Y estos cambios se ven proyectados en una voz mucho más madura de Dimash, y no solo en su voz sino en las interpretaciones que tienen mayor profundidad. Y de esta manera, transportándonos a ese mundo que él quiere, a ese mundo musical. Pero bueno, esto fue todo por el día de hoy querido suscriptor. Ya sabes, déjame en la caja de comentarios qué piensas al respecto. Nos vemos en la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal!